Bueno, el siguiente capítulo es las cuatro partes de la disciplina, las cuatro partes y ojalá se las aprendan de memoria, yo sí me las aprendí y ahorita les voy a decir por qué, es amor, ejemplo, enseñanza y corrección. En ese orden. Y muchas veces algo pasaba ahí con Anita y con Sammy y yo antes de tomar una decisión de hacer algo, yo repasaba esto en mi mente. A ver, a ver, Fernando, cálmate tantito. ¿Cómo era? Amor, ejemplo, enseñanza, corrección. Ah, ok. Y el punto va así. Ya lo estoy amando, tengo una relación de amor y mi relación ha sido de amor con el niño, sí. Le di ejemplo en este asunto particular, sí. Le enseñé cómo, sí. Entonces ya le toca corrección. Pero si alguna respuesta es no, entonces no le toca corrección. Te toca a ti ser más aplicado y estarle dando amor, dando el ejemplo, dándole enseñanza. Y si ya le dice todo esto, entonces ya le toca corrección. Ok. Entonces, ese es el punto. Entonces, vamos a empezar con el amor. La disciplina es una expresión del verdadero amor. Y amor no es sentimentalismo. Ay, cómo te quiero, ven. ¿Sí? Te compro todo lo que me pidas. No. Una cosa es amor y otra cosa es sentimentalismo. Y amor no es solamente un momentito. Es toda la actitud, todo el ambiente que se respira en tu casa debe ser de amor. De cordialidad, de ternura, de bondad, de respeto. Así en tu relación con tu pareja y entonces tus hijos van a estar respirando ese amor siempre. Siempre. Si quieres leer este, chico. Ese sí está potente. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Más el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, si tú detienes el castigo, odias a tu hijo. Y así lo tienes que ver. Así lo tienes que visualizar. No lo estoy corrigiendo, entonces lo odio. No lo estás consintiendo, lo estás odiando. Es lo que dice Dios. No es que lo quiero consentir. Pues tú le llamarás consentir. Dios le llama odio. Lo odias. Y dice más, el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Qué tan temprano? Sí, perdón. Sí, claro, claro. Muy bueno. Que escatima la vara. Entonces, es muy válida la pregunta. Bueno, ¿qué es temprano, no? Temprano. ¿Qué es temprano? Bueno, es imposible, como dice Luis Méndez, es imposible ser dogmático en este punto. Mi consejo, y solo es un consejo, es date tres meses. De cuando nazca el bebito, date tres meses para conocerlo, cómo es su llanto, cómo es su temperamento. En fin, conocerlo bien, o conocerla. Y ya que después de tres meses, si Dios te guía, empieza la disciplina. A lo que voy es, no te vayas a esperar tres años. Para mí eso ya no es temprano, para mí. Yo creo que tres meses es razonable, quizás cuatro, cinco, o dos, no sé, pero por ahí debe de andar. Y ya, enseguida, pues ya empiezas con la disciplina. Y si quieres leer este checo. Porque el Señor es el que ama y disciplina y azota a todo el que recibe por él. Entonces, Dios hace lo mismo con nosotros, ¿a poco no? Todos hemos recibido disciplina de Dios. Entonces, y es una señal de que nos ama. Hay que hacer lo mismo con nuestros hijos. La disciplina va a guardar la integridad física de nuestros hijos. Y ahí sí yo tengo dos ejemplos. Un ejemplo es que yo enseñé a andar en bici a mis hijos. Una bicicletita así, súper chiquita. Entonces, ahí va Samuel, ¿no? Con su casquito y toda la gente hasta se paraba en su coche a verlo porque daba risa, ¿no? Porque estaba tan chiquito y con su casquito y ahí iba en la bici. Y este, entonces, chiquito, chiquito, ahí íbamos un día y de pronto, pues había un camellón, una calle y el camino. Yo le dije, derecho, Sammy. Entonces, Sammy iba adelante de mí, pero como que estaba de tantito de subida y él arrancó rápido y yo no pude arrancar tan rápido y en eso vi que venía un coche así, así, sentí escalofrío, dije, no, no inventé. O sea, en mi mente, nunca me ha pasado eso otra vez, pero en mi mente, en esta ocasión, sí vi como que me llegó la imagen del coche chocando con Samuel y Samuel volando con todo y vi, sí, una sensación bien rara, nunca me ha pasado, pero por eso sentí un escalofrío, dije, no, no inventes, o sea, ya la regué y en ese momento lo que sí dije y yo creo que mi voz lo reflejó fue, Sammy no, o sea, pero sí le grité y él sabía que cuando era no era detente, ¿no? o sea, y entonces Sammy frenó, pasó el coche y no pasó nada, entonces, pero ¿cómo se logró eso? Porque desde los tres meses pues Sammy ya sabía lo que era no, es una palabra muy cortita que los bebés entienden muy bien y sabes que esto no y ya cuando dices no es porque el niño tiene que meter el freno a todo, ¿no? Entonces, en esa ocasión se salvó la integridad física de Samuel gracias a la obediencia a la disciplina, ¿no? En otra ocasión Rebe estaba ahí en el cuarto de servicio, en el patio de servicio y por un descuido tonto dejó una lata de tíner mal tapada y ¡vum! explotó la lata y Rebe se quemó todas las piernas quemaduras de tercer grado o sea, fue un accidente espantoso y Sammy como no podía entrar a la cocina pues de pronto vio ahí todas las llamas y Rebe gritando y todo y Sammy nada más brincaba ahí ¡mami, mami! ¿qué te pasó? Pero nunca cruzó la cocina nunca se metió o sea, porque era obediente él no podía entrar a la cocina porque para ir al patio de servicio tenías que pasar por la cocina entonces son dos ejemplos de cómo la disciplina sí guarda la integridad física de los niños es bueno disciplinarlos hasta la vida les puede salvar pues hay que hay que echarle ganas en ese punto el 85% de los accidentes en el hogar son en la cocina hasta el IMSS hay temporadas donde el IMSS anuncia oye, pues ten cuidado con tus hijos que no entren a la cocina al menos en mi época así lo anunciaba el Seguro Social y yo desde que Samuel empezó a gatear la cocina cambiaba de color el piso y había una raya ahí entonces empezaba a gatear Samuel entonces yo lo puse y era la primera vez y le dije así me puse ahí cerca de la raya y le dije hasta aquí esa no puedes pasar acá no así se lo recalgué acá no lo entendió y lo primero que hizo fue cruzar la raya ¿por qué? porque es necio y así somos todos y entonces pues ya cruzó la raya y entonces lo tomé Sammy yo te dije que no entonces ven te va a tocar disciplina lo corregí luego vamos a hablar de todo esto pero lo volví a poner ahí no le dije nada y Sammy ya empezó a gatear y se fue por otro lado nunca jamás lo tuve que volver a corregir por esa por esa cuestión él nunca entró a la cocina en la cocina hay gas hay calor hay cuchillos hay cosas pesadas la cocina es un lugar peligroso lo mejor es que los bebitos o los niños pequeños no entren a la cocina entonces hay reglas ¿no? y eso 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 luego se extrapola ¿no? el niño va a decir ah bueno ahora el letrero dice no estacionarse ya cuando sea grande y maneje ah bueno pues no no hay que estacionarse o no codiciarás la mujer de tu prójimo hay muchos nos importantes en la vida entonces el niño al menos va a tener cierto temor de desobedecer al no ok entonces es una prohibición amorosa no es este y hay que convencerlo no nada más la conducta sino que lo haga por convicción no por temor no por soborno no sino por convicción porque te ama y lograr esto no es fácil no debemos de 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 tener miedo de perder el amor de nuestros hijos muchísimas mamás esto es súper común mamás que trabajan nunca disciplinan a sus hijos ¿por qué? porque dicen no pues de por si ya me fui todo el santo día y luego llego y lo corrijo no pues este niño me va a odiar no lo estoy cuidando la conciencia les remuerde de que no lo están atendiendo y luego toda parte de corregirlo pues no entonces no tengas temor si tienes que trabajar no pasa nada trabaja pero regresando a tu casa eres la autoridad y no tengas temor de corregir a tus hijos yo tengo varios ejemplos allá este en donde papá y mamá uno si corregía y otro no y el niño a la larga no tan larga amaba más al a quien lo corregía y menospreciaba al que no corregía entonces es mejor corregirlos muchas veces o a veces se da esa dinámica de que el papá es el bueno el bonachón y la mamá es la estricta no entres en esa dinámica tienen que ser iguales iguales ponte de acuerdo para que el estándar sea el mismo no que uno sea el bonachón y otro el estricto igualito y el niño no va a tener ni para donde salirse los niños son bien listos ay no ya sé que si le digo a mi mamá ella sí me va a dejar entonces no caigas en ese juego trátenlos igualito y que el niño a quien le diga va a obtener la misma respuesta ¿sí? eh entonces no es nada agradable si es doloroso eh o sea bueno más adelante voy a hablar de eso o sea definitivamente yo de todas las veces que corregí a mis hijos todas me dolieron mucho o sea no es nada agradable nada agradable ni cuando son cuando son bebitos menos ni cuando son niños ni cuando ya son más grandes nunca fue agradable pero hay que hacerlo por fe hay que obedecer por fe eh si quieres leer de este Sergio si soportáis la disciplina Dios os trata como hijos porque entonces no es bastardo ¿sí? entonces si quieres que tu hijo sea tu hijo y no tu bastardo pues disciplínalo es y este también es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en día han sido preguntados entonces ahí Dios lo está reconociendo no es causa de gozo sino de tristeza te vas a poner triste cada vez que disciplinas a tu hijo siempre pero hazlo hazlo por fe por amor a ellos hazlo no 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 te detengas no 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 este y bueno el amor entonces es el ingrediente principal que baña o que cubre todo este asunto de la corrección de la disciplina el amor es el ingrediente principal entonces el segundo es ejemplo si quieres que tus hijos sean felices y que vivan para Dios dales el ejemplo tú tienes que ser feliz y vivir para Dios si así es así de sencillo los niños aprenden toda tu manera de vivir no solo lo que les dices los niños aprenden lo que haces mucho mejor lo que haces que lo que les dices entonces la parte del ejemplo es fundamental hay que dar ejemplo tu vida debe ser un diario sermón hermosísimo para tus hijos debes de reflejar a Jesucristo y que ellos vean a Jesucristo en ti oye ¿cómo será Jesús como mi papá? nunca se enoja es amoroso me ama sobremanera así es Jesús estoy seguro que cuando vea a Jesús va a ser o sea muchos conflictos de niños que fueron maltratados y todo llega uno después ya de grandes y les habla de Jesús de Dios y les dice la palabra padre y salen huyendo porque tuvieron un padre horripilante y inmediatamente lo asocian entonces hay que hay que estar conscientes de que nuestra vida hablan más que nuestras palabras eso no tiene vuelta de hoja debemos dar ejemplo de que la palabra de Dios es real y no solo decirles que la palabra de Dios es muy buena y es real y aquí un ejemplo muy muy importante que hay que darles es darles el ejemplo de que tú también eres un ser humano que se equivoca y de que cuando tú te equivocas tienes el valor tienes el valor de reconocerlo y de pedir perdón y si hay que pedirle perdón al niño pues al niño le pides perdón y si hay que pedirle perdón a la pareja le pides perdón a la pareja y si hay que pedirle perdón al barrendero que tu hijo vea que le pides perdón al barrendero hay que tener esa enseñanza ese ejemplo este en particular de reconocer y de pedir perdón es fundamental en muchas cosas tenemos que ser ejemplo pero yo creo que especialmente en este punto el ejemplo es como en el béisbol dicen los del béisbol contra la base por bolas no hay defensa bueno contra el mal ejemplo no hay defensa o sea das un mal ejemplo y ya podrás leerle la biblia todo el día y hacer lo que quieras si das un mal ejemplo olvídate ya ya valiste borra y dales ejemplo también hablándoles siempre la verdad eso lo hice yo con mis hijos algunas personas me criticaron pero finalmente todos todos estuvieron contentos yo por ejemplo les dije en navidad pues que no había Santa Claus que el que le daba los regalos pues era era yo pero que se los daba porque Dios nos había dado un regalo que era su hijo y entonces para ejemplificar esto nosotros nos dábamos regalos y Santa Claus no existía y ellos sabían bueno todos sus amiguitos Santa Claus Santa Claus y no sé qué y yo le dije no le vayas a decir a nadie que no existe Santa Claus eso nomás te lo dije a ti y sí de hecho ellos nunca le dijeron nada a nadie pero bueno dile siempre la verdad siempre aun cuando sea en tu contra di la verdad aun cuando creas que los vas a desmotivar o lo que sea no pasa nada siempre diles la verdad y un punto aquí importante en cuanto al ejemplo son los hábitos que es un hábito un hábito es algo que ya es tan mecánico que lo haces sin pensar ya no necesitas pensar ya es mecánico y entonces eso es lo bueno de los hábitos buenos que ya los haces así entonces si tú te levantas y te bañas ya no estás pensando me bañaré o no no sabes que me levanto y me baño sí es automático ya no lo piensas y me lavaré los dientes o no me los lavaré ¿no? no pues es automático también entonces implementales estos hábitos dales el ejemplo de estos hábitos y eso va a ser muy bueno en tus hijos y me refiero a aquí a lo mejor va a haber problemas comer de todo y a sus horas eso creo que lo hice bien con Anitta y con Sam empecé mal porque me acuerdo ya cuando Rebe estaba ahí ya bueno vamos a comer y este y justo eran unas verduras que no me gustaban y yo estaba acostumbrado a decirle a Rebe eso no me gusta y entonces pero ya estaba Samuel ahí chiquitín y lo primero vi las verduras y ay Rebe ya sabes que eso no y me detuve ahí dije ¿cómo voy a decir que eso no me gusta que si está aquí Sam y no entonces ahí ahora sí que me tragué mis palabras no dije nada y me comí las verduras y desde entonces como verduras desde entonces como mejor y a Sam y a Anitta les enseñamos ¿sabes qué? hay que entrarle a todo lo que se te ponga enfrente te lo empacas no hay manera no hay manera de decir que no que no me gusta que no quiero mangos te lo comes y y al hasta el día de hoy ellos comen de todo bien o sea no son nada melindrosos ni quisquillosos y le entran algunas cosas nunca se las dimos porque ahí sí por ejemplo el buche y todas esas cosas a mí de plano ahí sí me dan demasiadísimo asco entonces este no sé si hoy Samuel a lo mejor come de eso al menos yo nunca le enseñé pero me refiero a términos generales generales verdura fruta hígado carne todo todo se lo comía entonces sí hay que enseñarles eso y también la disciplina de lo que se te sirva te lo comes por eso hay que no hay que tener la mano tan pesada y no darles un plato así de mudo que hoy es un niño también agarra la onda entonces calcularle bien para que lo que le sirvas se lo va a comer y no hay manera de que no, no, no ya no quiero ya me llené no, te lo comes entonces este así lo hice yo con mis hijos quizás haya otras formas mejores dormir de 8 a 10 horas es un hábito nada de que no, pues hoy me acuesto a las 10 mañana a las 8 pasado mañana a las 9 y es es un merequetengue no, no, no o sea que sea una disciplina a la misma hora se cena a la misma hora te duermes a la misma hora te levantas es bueno es bueno claro siempre va a haber excepciones no pasa nada si hay una excepción pero que el hábito sea así ya no hay que estar pensando vamos a cenar ahorita no, pues claro que ahorita vamos a cenar ya es hora de cenar mira ya son las 7 o sea un hábito lavarse los dientes cortarse el cabello vestirse solito vestirse bien tener su recámara en orden no tiene que estar pensando si levantaré los regueros o no los regueros siempre se levantan acabas de jugar y los levantan es un hábito no hay que ni siquiera pensar en eso hablar respetuosamente hacer deporte leer la Biblia es un buen hábito también orar servir a las necesidades de otros por ejemplo esto también creo que lo hice bien cuando Anita y Sammy estaban chiquitos bueno ya no tan chiquitos estaban como así yo tomé la decisión de por Dios guió de una manera sensacional muy fácil el caso es de que una conocida nuestra conocía o era casi la dueña o la jefa de un orfanatorio que estaba cinco minutos de mi casa y entonces oye buenísimo nos das permiso de ir y jugar con los niños del orfanatorio no si ya se ha arreglado entonces fuimos ahí durante no sé una vez al mes durante tres años o algo así hasta Anita hacía un video cada año y todo el caso es de que íbamos a a servir a los niños a jugar con los niños y hacer todo entonces esos son es buen ejemplo si es el ejemplo de no tener una vida centrada en ti mismo todo para mí todo para mí yo me quiero divertir yo quiero esto no sabes que también hay niños fregados bueno vamos a servirles y eso es un buen ejemplo ¿no? y hasta la fecha Sam hoy este tiene esa esa conciencia social eso yo creo que estuvo bien y Anita también eh bueno entonces dar ejemplo ¿ok? eh lo que les dije si ya estás a punto de corregir a tu hijo y repasas amor ejemplo ya di ejemplo en esta conducta específica y si no has dado ejemplo o no has dado un buen ejemplo te aguantas y no lo corriges mejor te corriges a ti mismo para que des ejemplo y no corriges a tu hijo ¿sí? eh bueno entonces el siguiente es enseñanza entonces la enseñanza requiere tiempo eh yo creo que este va después ahorita veamos eh si no le les dedicas tiempo hoy no pienses que ya no se los dedicaste ah no le dediqué tiempo a mi hijo entre comillas me lo ahorré cuernos no te lo ahorraste no te lo ahorraste eh te van a llamar del kinder o de grande te van a llamar de la delegación oiga su hijo hizo esto y esto y le vas a tener que dedicar el tiempo que no le dedicaste nada más que ya en una situación muy desagradable entonces dedícale el tiempo antes de y no después de es mucho mejor antes dedícales tiempo y para enseñar se necesita tiempo eh muchos papás quieren un excelente resultado sin dedicar tiempo y sabes que eso no existe eso no se puede no hay atajos no hay trucos educar a un hijo requiere necesariamente de tiempo no te lo vas a ahorrar de ninguna manera entonces hazte a la idea de eso muchos niños prácticamente han quedado en la condición de huérfanos porque sus papás no les dedican tiempo entonces están silvestres totalmente silvestres ven la tele se enchufan a la tele se enchufan al celular a los videojuegos se enchufan a todo lo que pueden hacen mil y un tonterías al internet ¿por qué? porque su papá está ocupado en ser un gran profesionista o está ocupado en ganar mucho dinero o está ocupado en sus hobbies o está ocupado en sus lecturas si tú quieres está ocupado leyendo la biblia pues no leas la biblia tanto dedícale tiempo a tus hijos ellos lo necesitan y ya que se duerman entonces lees la biblia pero primero hay que dedicarles tiempo yo eso creo que lo hice bien yo yo este pues empezó el asunto de que Sammy ya creció y no sé qué y pues la televisión y entonces ya puse la regla no sabes que aquí la televisión va a ser miércoles y sábados un video y ya entonces ya los miércoles veían un video y los sábados veíamos otro video yo estaba viendo el video con ellos no, no hay que ver el video y yo me voy no, no ahí y obviamente eran videos que yo escogía que yo seleccionaba y entonces todo estaba súper controlado si ese la tele es bueno y ahora ya aparte de la tele pues hay estas cosas que son peores este es como practicar es como hacer lagartijas no es como entrenarse voy a tener control sobre la televisión voy a ser capaz de decirle que no siempre hay algo que ver en la tele no si no es en un canal en el otro hay 128 canales siempre hay algo que ver en la tele o sea el menú de satanás es amplio ponte a ver lo que quieras pero enchúfate idiotízate aquí hay muchas opciones órale a ver tele el pastor me dio risa cuando vino no sé qué estábamos comentando que le llamó a la tele la caja idiota y yo me atacé de la risa y le dije sabe que el pastor me da tanta risa porque mi mamá le decía igualito la caja idiota y si es una caja bastante idiota bueno ahora ya no es caja ya está más planito pero en fin el punto es que controla o sea tienes que dar ejemplo también en esas cosas si tú te enchufas pues qué esperas que haga tú o con qué cara le vas a decir tú no pero yo sí no sea ridículo y bueno yo sí veía tele y Rebe Rebe le encantaba la tele y Rebe se sometió a la regla un video los miércoles y un video los sábados y se acabó la tele y hasta el día de hoy yo no tengo tele ni en México ni acá en Querétaro en mi casa no hay tele y no vemos prácticamente alguna vez si hemos visto alguna película de internet o de alguna serie pero prácticamente no perdemos el tiempo viendo algo en una pantalla entonces ya ha sido una gran bendición incluso a veces he tenido que ir a viajar a Estados Unidos o a Alemania y ahí llego al hotel obviamente en todos los cuartos de los hoteles hay tele y estoy yo y estoy yo solo podría ver lo que sea y nadie se enteraría pero ni siquiera la aprendo y me da gusto tener esa victoria porque yo me conozco de que la aprendo ya no la pago no sé ustedes pero ya una vez que la aprendes le cambias y le picas y a ver otro y no alguna vez me pasó y si le estuve cami cami pero dije no se acabó esto esto no tiene sentido mejor no lo aprendo y y me da gusto me da gusto me ha hecho mucho bien y saben que me ha sido un buen entrenamiento ahora con el internet y que con un clic puedes ver lo que quieras ver ese entrenamiento de la tele ha sido fundamental para que yo no le dé clic a donde no debo darle clic y mantenga una vida limpia gracias a Dios por esta victoria no ha sido mía ha sido de Dios pero en serio que si veo tengo algunos conocidos adictos a la pornografía y gracias a Dios Dios me ha librado de esto y un un entrenamiento fundamental fue la televisión haberla controlado entonces ojo nuestros pobres hijos bueno pobres en el sentido yo yo nunca tuve que batallar contra esto cuando era joven ellos esto es un enemigo 10 veces más peligroso que la tele pobrecitos en el sentido de los compadezco tener que estar luchando contra esta maldita cosa realmente es un problema entonces equípenlos bien no les den esto muy temprano mi mi recomendación tranquilos no les va a pasar nada tengan tengan o sea equípenlos muy bien porque luchar contra esto está bien cañón bien 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 problemático bueno ahora si Sergio no se engañe Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrar eso también se garra porque el que siembra para su carne de la carne se garra porque a su tiempo se garra si no de su mente exacto entonces no hay engaños si siembras para la carne si das ejemplo carnal de la carne vas a cegar corrupción entonces no estés sembrando cosas carnales y luego te sorprendes de que tu hijo es un carnal pues es lo que estás sembrando pues que querías cosechar entonces cuando son pequeños aprovecha siempre la oportunidad de enseñarles algo eso es un arte esto que les voy a decir es un padre consejo para los que están chiquitos si vas al súper que sea una aventura transfórmalo en una aventura con creatividad y con imaginación enséñale todo a tu hijo aprovecha la ocasión para decirle mira ves ese señor que está bien bien gordito bueno por eso hay que comer bien por eso no hay que comer pura chatarra o sea no es con el afán de criticar al pobre señor sino de darle ejemplos de la vida real a tu pequeñín y mira la cajera ves que sonriente estaba así que bonita se veía no y en fin cada circunstancia que te presente mira ya ves que bien ordenados están los estantes un señor los ordena todas las mañanas en fin hacerle la visita al súper como un museo como una excursión que el niño diga wow o sea cuántas cosas hay aquí tan interesantes tan padres tan padres de aprender de notar llévalo a la tortillería y explícale ah mira es una máquina que hace tortillas la tortilla viene del maíz luego le enseñas en tu casa una foto del maíz y la masa y le explicas cómo el calor cocina las tortillas en fin que cada visita a cada lugar sea una excursión didáctica si lo llevas al taller explícale algo del motor o de los frenos mira la balata funciona así claro a su nivel y todo pero aprovecha cada ocasión de la vida para enseñarle algo a tus hijos para hacérselo interesante en vez de que esté tonteando o que agarre el celular no 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 vamos a aprender algo padre algo interesante convierte cada actividad en una en una experiencia didáctica padrísima si ese es un consejo muy muy padre eh y también eh haz sabio a tu hijo enseñándole que aprenda en cabeza ajena diciéndole mira pues ves a tu tío pues tu tío como no cree en Dios y esto pues este ha decidido tomar mucha mucho alcohol y entonces pues ya chocó en fin que aprenda en cabeza ajena de los errores del tío sin criticar al tío incluso dices es más sabes que vamos a orar por tu tío para que el alcohol no lo engañe para que Satanás no lo engañe en fin que sea una una actitud amorosa pero también una actitud de enseñanza mira pues no cometas los errores de tu tío ¿sí? y normalmente en la familia hay errores este hay ejemplos de sobra nunca falta el tío y la tía que son tremendos ¿no? no no delegues esa responsabilidad de enseñar el hijo es tuyo Dios te lo dio a ti cuando cuando lo llevas a la escuela lo que estás haciendo es delegar esa responsabilidad tuya y se la das al maestro pero sabes que lo que delegas es la tarea de enseñar la responsabilidad no se delega Dios te va a pedir cuentas a ti así es en el trabajo a mí me encargan algo yo se lo delego a mi ingeniero y él se equivoca y comete un error garrafal mi jefe me va a pedir cuentas y yo no puedo decir no pues yo se lo delego no sabes que maestro tú eres responsable entonces eso es lo que hacemos en la escuela lo llevas a la escuela y le dices maestro usted enséñele yo tengo cosas más importantes que hacer que educar a mi hijo entonces me voy a ir a hacer mis cosas y usted edúquemelo y le cedes autoridad si se porta mal lo regaña entonces esas son las escuelas a lo mejor no eres consciente de esto pero eso es lo que haces cada vez que llevas a tu hijo a la escuela y no digo que las escuelas sean malas a veces son buenas y hay que hacerlo y está bien pero hay que ser conscientes de que es lo que estamos haciendo al final voy a hablar un poco más de la educación en el hogar ah esto es muy bueno estamos en la parte de enseñanza ¿sí? esto es esto es sensacional esta parte algunos algunos le dicen ahora ya devocional familiar es una palabra muy muy rimbombante yo tuve la dicha y la la gracia de haber descubierto este sin que nadie me lo enseñara me lo enseñó Dios ¿sí? este me siento muy contento porque me haya ocurrido esto el punto es de que yo un buen día dije bueno pues ya Sammy ya entiende Anita ya pues les voy a leer la Biblia entonces compré una bonita Biblia ilustrada con dibujos y todo y vénganse vamos a leer la Biblia entonces ya les contaba yo una historia y luego ya se iban a dormir ¿no? ese tiempo nosotros le llamamos la historia ya vénganse que va a ser la historia ¿no? no le decíamos devocional familiar porque esa palabra ni existía en ese entonces el caso es de que íbamos a la historia famosa y la historia debe de ser el tiempo más bonito del día que cuando tú digas vamos a la historia ¡yupi! vamos a la historia corriendo ¿sí? debe de ser un tiempo hermoso donde están los dos papás ahí sentados los niños sentados es un tiempo agradable no es para sermonearlos y estarles duro y dale y tú no, 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 no no, no por favor no es para hablarles bonito con amor con ternura para conquistar su corazón para convencerlos para conocerlos hacerles muchas preguntas oye, ¿tú qué harías? ¿tú qué hubieras hecho en vez de de David? o ¿qué piensas de esto? y en fin hacerlos pensar todo eso para eso es el tiempo de la historia o de hoy en día del devocional familiar ya acabamos la dichosa Biblia dije chín ¿y ahora qué hago? bueno, compré otra pero en inglés y vamos otra vez con la Biblia ilustrada en inglés y todo en inglés ¿no? y este acabamos la Biblia en inglés bueno, pues ahora uno en alemán y órale con la Biblia en alemán y hoy en día mis dos hijos hablan alemán gracias a Dios estudiaron después pero ya tenían como que la cosquillita del alemán entonces fue muy padre y eso y ya después uy, no, pues ahora ¿qué hago? este unas sermones que me encontré allí cuando el internet yo empezaba a conocer el internet un pastor ahí un americano y este tenía unos sermones padres entonces los empezamos a leer Apocalipsis y no sé qué tanto ahí Anita y Sammy estaban bien chiquitos yo creo que no entendieron gran cosa pero nos divertíamos bastante ellos hasta se llevaban su vaso con chocomilco todo ahí se lo tomaban o sea, era un tiempo rico agradable relajados podían subir los pies a donde quisieran el chiste es de que lo importante es enseñarles a vivir hablábamos de lo que había pasado en el día de los problemas y ya cuando eran más grandes hablábamos de las noticias y les tocó lo de Fox uy, ¿por qué tanto lío con Fox? ya le expliqué yo no, pues es que mira, el PRI tiene 70 años y siempre gana y este y luego ya también les hablábamos de los homosexuales y de y de los problemas en Rusia y en fin de todo hablábamos ahí ya eran más grandes el caso es de que siempre fue un tiempo muy especial muy bonito de mucha convivencia y de interacción con los hijos eso háganlo les recomiendo ampliamente que hagan eso que dediquen ese tiempo aparten ese tiempo para tener esta dinámica con sus hijos bueno y finalmente si quieres leer el último Sergio exacto entonces dedica tiempo en instruirlo en enseñarle instrucciones enseñanza es sinónimo y aun cuando fuere viejo no se apartará no dice que si lo instruyes y haces todo esto tu hijo va a ser salvo eso no dice eso depende solo de la gracia de Dios pero si puedes influir mucho si puedes prepararlo mucho y eso nos toca hacerlo ya si son salvos o no son salvos dependerá de la gracia de Dios pero hay que hacer nuestra parte si bueno sigue la parte de la enseñanza lo quieres leer oye el Señor no es tu Dios el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las arrepentirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levanten exacto esta parte de Deuteronomio 6 es lo que los judíos llaman el Shammai que es como lo máximo del Antiguo Testamento hasta se lo saben de memoria lo repiten y es básicamente el Señor nuestro Dios el Señor uno es y luego dice y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y algo que está implícito ahí no lo dice pero está implícito es y mientras tú estás aprendiendo a hacer eso en caliente en paralelo al mismo tiempo estas palabras las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y cuando te levantes y a todas horas no dice cuando vayas al baño pero casi entonces ese es el punto el punto es yo estoy aprendiendo a amar a Dios a conocer a Dios y lo que aprenda así calientito del aprendizaje se lo paso a mi hijo no estoy aprendiendo nada no le voy a pasar nada pero entonces yo tengo que preguntarme oye mi cristianismo donde anda como es que no aprendo nada yo tengo que estar aprendiendo a conocer a Dios amar a Dios y pasarle la enseñanza a mi hijo mira hijo que crees lo que me pasó que crees lo que aprendí y le das la enseñanza calientita a tu hijo y a todas horas a todas horas cuando te levantes cuando andes por el camino cuando cuando hagas cuando deshagas todo se lo vas en cada momento aprovechas la oportunidad para enseñarle cosas de Dios a tu hijo y también ahí yo fallé es una de las cosas donde no lo hice bien si les enseñé a leer la Biblia les enseñé la importancia de leer la Biblia pero no les enseñé tan bien como debía hacerlo la enseñanza la importancia de orar mal mal por mi orar de orar este no cometan ese error enseñen las dos cosas es un error grave lo que estoy diciendo me duele muchísimo haberme equivocado muchísimo no lo hagan denle esa importancia a la oración a ver este Sergio hasta ahí entonces esa fue la iniquidad de tu hermana Sodoma todos decimos que es lo lo malo de Sodoma y Gomorra ay pues los homosexuales pues no Dios dice que no lo peor de Sodoma y de Gomorra no fueron los homosexuales fue eso que dice ahí arrogancia abundancia de pan y completa ociosidad eso fue lo peor eso fue lo que llevó a la homosexualidad y a las perversiones eso fue la raíz lo que provocó las otras conductas ociosidad no sé si ustedes han oído eso creo que sí niños que con suma facilidad dicen ay que aburrido o sea es como la frase que te la aplican ay que aburrido ay estoy aburrido yo creo que eso sí lo hice bien yo desde chiquito nunca usé esa palabra creo que ni la conocían hasta que un niño la dijo ay que aburrido y estoy aburrido y así como ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿no? yo lo que les dije a mis hijos desde el principio es no hay nada aburrido en este planeta nada aburrido toda la vida es padrísima la aburrición está en la persona él es un aburrido pero la vida no es aburrida entonces tú no seas como él si él se quiere aburrir que se aburra pero tú o sea aquí aquí este consejo si es padre es importante ustedes tengan la chispa la sabiduría de plantearles a sus hijos que es más lo permitido que lo prohibido eso es muy importante sean sabios y planteenles es la vida como que oye puedes hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto como que aburrido pues esa palabra ni debe de usarse no existe aquí la vida la vida no es aburrida tú eres un aburrido y cambia tu actitud así de que aquí nadie se va a aburrir hay mucho que hacer mucho que divertirse mucho muchas cosas padres no y nada de celular ni nada o sea hay que cosas este de la vida real no entonces mis hijos gracias a Dios lo entendieron y hasta la fecha Samuel yo creo que se me pasó la mano porque no en serio lo digo porque si es es este Samuel tiene como cinco proyectos a la vez y habla y eso de que es del trabajo no es de otro proyecto y eso o sea es este se le pasó la mano pero así de que lo veas ocioso no no es ocioso siempre tiene algo que hacer siempre está con algo con algún proyecto interesante entonces eso háganlo ustedes también eviten eso de que hay que aburrir no o sea no te aburras es tu actitud la que te aburre la que te hace que la vida sea aburrida entonces esa es la la completa ociosidad ¿si? que te lleva a pecados perversos como los de Sodoma y Gomorra y también dice pero no ayudaron al pobre ni a necesitado y en ese sentido les vuelvo a insistir en este asunto del orfanatorio o del servicio en general hagan ustedes con sus hijos o con la iglesia o en familia sirvan les hace bien a ustedes a sus hijos les hace bien al cristianismo les hace bien sirvan que sus hijos vayan a que vean que siempre hay alguien más fregado siempre hay alguien más fregado que necesita más ayuda entonces eso también es parte de este versículo tan interesante ah también eso eso era buena lo dejamos de hacer ya cuando crecieron pero incluso deberíamos de seguirlo haciendo ¿saben qué hacíamos? yo tenía un calendario y cada día pues ahí íbamos poniendo lo que hacíamos ah pues fuimos acá hicimos esto fuimos de vacaciones fuimos de viaje fuimos al orfanatorio en fin ahí simplemente lo escribía y a fin de año el 31 de diciembre nos sentábamos en la mesa los cuatro tomábamos el calendario y desde enero íbamos repasando no saben qué bendición es eso increíble bendición acabábamos invariablemente los cuatro llorando es decir tantas cosas hicimos en este año qué bendición o sea Dios nos trata entre algodones nos da todo qué padre cuántas cosas hicimos aprendimos este en fin todo lo que pasó en el año es maravilloso recordarlo orar y darle gracias entonces eso yo se lo recomiendo muchísimo háganlo con sus hijos ahorita que están chiquitines 31 de diciembre sesión familiar vamos a ver qué hizo Dios claro todo el año tienes que estar anotando ahí lo que vas haciendo bueno ok entonces ahora sí ya terminamos con la parte de la enseñanza y finalmente corrección ya casi acabamos no se desesperen pero vale la pena vale la pena conocer todo esto entonces la parte de la corrección no 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 lo veas como el el antítesis del amor sácate eso de la cabeza de preferencia hoy no es amor y corrección no lo veas así como lo opuesto es lo mismo ya lo leímos en el versículo corrección es amor entonces muchos papás corrigen y luego compensan con mucho consentimiento y con mucho amor no 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 si cuando lo corregiste no lo no lo odiaste no tienes ahora que compensar con amor es ilógico es tonto más bien no has entendido que amor y corrección es lo mismo y por eso lo andas queriendo compensar eh ¿quieres leer Sergio? el que detiene el castigo es un trece más que se forma cuando se entran en el otro bien ok creo que eso ya lo habíamos leído el punto es eh ¿por qué dirá el que detiene el castigo? porque Dios sabe que es nuestra tendencia natural detener el castigo ahorita vamos a leer otro que está más claro eh que dice no rehúses corregir a tu hijo no te rehúses Dios nos dice ya sé que no se siente bonito ya sé que es desagradable ya sé que tu tentación va a ser rehusarte pero no te rehúses ¿sí? este ¿quieres comentar algo? no ok entonces ámalo con corrección más el que lo ama desde temprano lo corrige amor y corrección es lo mismo si lo haces bien ¿sí? entonces corrección es la última etapa de la disciplina eh nadie quiere llegar a esto pero inevitablemente a veces hay que llegar y entonces hay que saber llegar ¿no? como dice la canción eh hay que hacerlo con convicción pero también con destreza con sabiduría con muchas cosas entonces el lugar adecuado son las pompis y solo las pompis están acolchonaditas y solo ahí no más arribita de las pompis ni más abajito en el centro de las pompis ¿sí? que no se te mueva la mano eh entonces las reglas deben de estar bien claras ojo las reglas tienen que estar bien claras desde el principio oye no entras a la cocina ¿y sabes que es la cocina? ¿sí? ok ¿y sabes que es entrar? ok entonces no entras a la cocina ¿sí? así de claro entonces si el niño entra oye ven para acá y entonces tú le preguntas ¿cuál es la regla? es no entrar a la cocina ok ¿y qué te dije que iba a pasar? pues que me ibas a corregir ah bueno entonces vente vamos a la corrección ¿sí? o sea hay cosas automáticas de corrección entonces ya lo tomas yo me acuerdo mi mamá nos perseguía con el cinturón y ahí íbamos corriendo a través de la mesa y le dábamos como cuatro vueltas y mi mamá corriendo y las sillas las mueves para estorbarle y bueno era toda una eso no hay que hacer o sea es ven no ya te atrapé y ahora no te escapas no 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 ven tú solito caminando sin escaparte ni nada solito caminando vamos a corregirte y solito iba Samuel y Yanita también no digo que iban con gusto ay qué alegría me van a corregir por supuesto que no pero sí iban solitos y entonces ya lo tomas le bajas vamos a pensar en un bebé le quitas el mameluco le quitas el pañal ya se hizo sirve para que cuentes no a 10 sino como a 50 lo limpias bueno yo le limpiaba el pañal a Samuel y ya que lo limpiaste ok entonces ahora sí Samuel este qué hiciste entonces ponte volteate y en las pompis cuando son muy bebitos con la mano es suficiente digo de 3 meses pues con la mano y pum la recomendación es no sé de 5 a 7 si le vas a dar 3 mejor no le des ninguno de 5 a 7 la primera se enchila la segunda ya la ya como en la cuarta dice no 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 ya cámara ya no quiero esto ya no lo vuelvo a hacer sí esa es la idea ya no lo vuelvo a hacer entonces este obviamente va a llorar sí obvio y se siente de la patada sobre todo cuando son bebitos te sientes el ser humano más cruel y miserable que hay en el planeta y dices no 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 cómo soy capaz de hacer eso no tengo corazón soy una basura aguántate hazlo y ya le das ya le subes le pones el pañal otra vez el mameluco lo abrazas lo consuelas tantito ya deja de llorar ya yo te quiero mucho te amo nada más no vuelvas a hacer esto ya no va a pasar nada y ya yo luego les hacía alguna broma ya para que se rieran y que vean que yo los que yo los amo que no tengo no es personal no es contra ellos es contra el pecado no es contra el pecador es contra el pecado y es contra la maldad de su corazón no tanto o sea lo que hay que arrancar es la maldad del corazón no la conducta claro un verito ok entonces este así funciona la primera regla que debe estar claro cuando son muy chiquitos es no ya desde los tres meses se entiende el no eso no y ya cuando mis hijos están que tendrían dos tres años este íbamos a casa de unos amigos y mis amigos tenían también otros hijitos iguales pero como sus hijos no estaban disciplinados pues todos los adornos de la mesa y de toda la casa sin adornos porque pues el niño es un salvaje ¿no? entonces hay que quitar los adornos y este y pues Samuel y Ana no o sea yo les decía esto no y no lo tocaba y mis amigos así oye pues ¿qué hiciste? ¿cómo es que te obedecen? no pues hay que chambear pero sí se aprende se obedece entonces este el chiste es que no vas a adaptar el mundo a ellos ellos se van a adaptar al mundo ¿sí? y hay quien pone protecciones para los contactos para que no meta el dedito en el contacto y todo todo adaptan el ambiente al al necio para que el necio no haga necedades de eso no se trata se trata de que el necio se adapte al mundo y frene su necedad y aprenda a comportarse en un mundo que no va a cambiar el mundo es el mundo y él se tiene que adaptar tarde o temprano más vale que lo haga temprano y que se adapte al mundo ¿no? entonces tienes tienes algunas opciones la primera es estás viendo que esto es interesante estás viendo que ya va a ser algo malo le dijiste que no oye eso no y ahí va ya lo ves con la intención de hacer lo que le dijiste que no tienes varias opciones la primera muchos papás hacen esto agarran al niño vente para acá ¿qué hiciste? evitaste que ya sabías que lo iba a hacer y lo tomaste para que no lo hiciera ¿no? entonces tú tú lo evitaste pero él él no él quería hacerlo entonces simplemente evitaste el enfrentamiento mira como ahorita no quiero empezar con los varazos ni nada ni es un rollo quitarte el pañal que flojera mejor vente para acá perdiste perdiste la oportunidad de enseñarle a tu hijo de conquistar su corazón no su conducta su corazón perdiste la oportunidad segunda otra cosa que hacemos muchos papás va a desobedecer lo que dijiste que no hiciera mira mira este juguete mira lo distraes ¿no? pues sí ya no hizo pero pero fue fue chanchullo ¿no? o sea no fue correcto entonces eso tampoco lo hagas otra otra este cosa que hacemos te dije que no y así el niño como que lo asusta así no se trata de que le grites más no se trata de que le levantes la voz ahí también estás haciendo chanchullo ¿sí? otra otra que hacemos es ¿sabes qué? mejor le voy a poner protectores a todos los enchufes para que este niño ya no no meta el dedo donde otra vez estás cambiando el ambiente para que no obedezca y la última es si no lo haces te voy a dar un premio si me obedeces lo sobornas ¿no? o si lo haces te voy a corregir lo amenazas entonces dices bueno pues entonces ¿qué hago? no puedo hacer nada este bueno lo que haces es dejarlo que se enfrente a su necedad simplemente te quedas callado lo observas desobedece muchos niños hasta hacen esto le dijiste que no tocara fíjense niños de un año le hacen así y a dos milímetros te voltean a ver mira como te traigo así le hacen son canijos entonces este eso se ahí ves que ándale no eres no eres tan tonto tendrás un año pero eres bien trucha bien que sabes canijo y estás acá nada más calibrándome ¿no? entonces aguas aguas o sea déjalo que se enfrente a su necedad no hagas nada quédate tú también aguántale aguántale la jugada a ver atrévete no te voy a decir nada sí o sea llévalo al extremo y conquista su corazón no su conducta ¿ok? bueno debe aprender que las órdenes se dan una vez ¿sí? ya te dije no lo repito no lo hagas no te lo vuelvo a repetir no me desobedezca no bueno ya este le dices una vez y se acabó una vez si tú caes en ese juego él ya te está ganando la jugada entonces no pierdas la autoridad ¿cuándo has visto a un general decirle a un soldado raso soldado ya te lo dije cuidado no 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 o sea olvídate el soldado desobedece y le va como en feria se dicen una vez las órdenes y ya hay que hacerlo con miras a la eternidad nunca enojados el enojo es un tema yo no sé si ustedes sean terrícolas pero yo sí soy y el enojo es un tema entonces no nos hagamos guajes hay que no caer en ese engaño del enojo dice dice este Santiago porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios si estás enojado lo que hagas va a estar mal vas a pecar entonces no te enojes este este no es el versículo este bueno el punto es no es negociable luego ya que desobedecen no 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 papito te prometo que no lo vuelvo a hacer sí claro que no lo vas a volver a hacer pero de esta no te escapas o sea te toca el niño empieza a negociar sí son son bien hábiles no si ya te desobedecí pero pero la próxima vez ya no va a pasar entonces ahorita perdona no 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 negocies te toca ¿cuál es la regla? por eso la pregunta es interesante la pregunta ¿cuál es la regla? no que si lo toca que si hago esto me toca entonces ven o sea por su propia confesión vámonos a la vara entonces él tiene que confesar ¿sí? por eso es interesante preguntarse y llevarlo con amor no todo enojado te dije y eres un desobediente no sé qué con amor mira ven te amo tanto que vamos a corregirte no estoy enojado contigo yo te sigo amando igual no estoy enojado te tengo que corregir porque eso me dice Dios ni siquiera me gusta corregirte pero te voy a corregir porque te amo pero sin enojarse no se vale enojarse entonces no no empezar a contar una dos tres ya vas en el veinte no 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 o sea así no funciona tampoco están en la tienda y te desobedece me voy a ir y te voy a dejar aquí no no le digas cosas tan crueles o sea cómo lo vas a abandonar en la tienda o sea eso no se dice no se vale o si no lo asustas no vente vente conmigo por allá te va a salir un monstruo que te va a comer no no le digas ni mentiras ni lo amenaces de esa manera no hay monstruos y no uses esas artimañas hay que explicarle que no es contra él es contra su necedad y yo he establecido reglas a eso les recomiendo no establezcan muchas reglas mira Juanito aquí las reglas son estas como veinticinco qué complicado ahí es donde le estás enseñando que es más lo prohibido que lo permitido entonces dime mejor qué puedo hacer ahí no hay sabiduría no hay sabiduría en eso tienes que decirle las reglas son dos yo puse dos reglas la primera no retes a la autoridad es un reto abierto a la autoridad es corrección inmediata así que me rete así ah no pues si lo hago ah vos vente o sea sí reto a la autoridad es y cuando la orden está bien clasas son pocas reglas no entrar a la cocina y no desobedecer lo que yo te digo lo obedez y puse otra regla no mentir tú puedes poner las reglas que quieras puede ser que se te ocurran unas mejores pero yo dije no mentir es más si mientes te toca triple tres tandas tres tandas de siete o sea la mentira a otro a otro lugar aquí no por hacer otras cosas te va a tocar una tanda pero si mientes te tocan tres porque yo yo consideré que la mentira era era bastante fea entonces por eso puse esa regla pero tú puedes poner otra cuando papá está en la casa el papá debe de corregir cuando no está en la casa bueno pues entonces la mamá y tratar de que no haya el bueno y el bonachón y la mala ¿no? o al revés también distinguir cuando los niños son pequeños son naturalmente un poco torpes si un niño torpe por su edad rompe el jarrón que te habían traído de Japón que te costó mucho ni siquiera lo vas a corregir porque fue una torpeza natural no retó a la autoridad simplemente iba caminando y por su torpeza le pegó y ¡chín! se rompió el jarrón no lo tienes ni siquiera que corregir ni siquiera que decirle ¡ay! nada nada ¡ay! nada más dices a ver ayúdame a limpiar así que te muerdes la lengua te aguantas el coraje de que chín el jarrón este ni modo fue una torpeza natural en cambio si rompe un mugroso jarrita de tlaquepaque este de dos pesos por desobedecerte por retar a la autoridad entonces si lo corriges ¿sí? o sea la corrección no depende del valor de la cosa del valor de lo que rompió o de que si te echó a perder la alfombra persa no sino del de la acción ¿sí? y sobre todo de la intención entonces hay que escudriñar y dice un autor que les voy a recomendar el libro hay que pastorear el corazón a ver ¿por qué lo hiciste hijo? ¿qué había en tu mente? ¿qué pensaste? ¿cómo te sentías? ¿tú sabías que eso yo te había dicho que no? o sea pastorear hurgar en su corazón bueno entonces ya después de que de que le das sus sus buenos lo abrazas no te quedas no te quedas enojado ni permites que él se quede enojado contigo ni permites que él se haga la víctima ay pobre de mí me dieron de varazos ¿sí? no permitas actitudes de víctima ni de enojo ay me corrigieron ¿no? entonces me quedo enchilado no, no o sea aquí no era personal y tiene que salir sonriente del cuarto ah eso sí no es en público te lo llevas a un cuarto en privado cierras la puerta las ventanas las cortinas porque luego también hay vecinos y y se oye feo ¿eh? se oye muy feo una vez yo corregí a Samuel pero mi cuñada estaba abajo y nada más se oye así en la nalga ¿no? en la nalguita y al niño en ese momento mi cuñada se paró enojadísima dio el portazo y se fue de mi casa están locos ¿qué les pasa? vámonos de aquí o sea sí para alguien que no está acostumbrado dices este cuate ya perdió la cabeza está loco de atar voy a hablarle a la policía ¿no? entonces aguas ¿eh? aguas porque si hay yo tuve un amigo que sus vecinos lo demandaron lo demandaron contra el DIF o sea en el DIF y entonces ya fue un dengue fue un o sea al final no le hicieron nada pero fue todo un show entonces tengan cuidado ¿ibas a preguntar algo? sí ajá hablas con ellos le dices a ver ¿por qué estás enojado? yo quiero que estés sonriente yo les decía siempre bueno de niños ¿no? a ver Sammy carita feliz carita feliz y ahí lo veías luchando ¿no? o sea como feliz y me acabas de dar pero este pues sí finalmente ah no bien bien Sammy bien feliz ya se sonreía o sea sí es es entendible ¿no? bueno no 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 fueron rosas lo que le diste entonces sí obviamente pero ya lo abrazas tantito más juegas con él que entienda que no fue contra él sino contra la maldad que hay en su corazón contra el pecado que tú lo amas y normalmente funciona si de plano ya sigue no pues quiero estar enchilado o quiero estar haciéndome el mártir le toca otra vez ni modo o sea si tú estableciste esa regla no sabes que ya ya te di oportunidad de que cambiaras no cambias te doy te doy una oportunidad y cambia tu actitud y normalmente sí cambia hay niños con ciertas tendencias de mártir entonces hay otros con tendencias de de peleonero entonces hay que luchar ahí pero si tienes que primero por la buena y si no bueno pues también le toca ok este tampoco le pidas perdón por haberlo corregido porque en realidad tú lo amaste y por amar nadie pide perdón no no es lógico ok entonces los resultados no son inmediatos hay que tener paciencia hay que tener fe la disciplina sí hace milagros en realidad sí hace milagros pero de todos modos tendrá que conocer personalmente a Dios o sea pues ayudarlo mucho modificar mucho su personalidad y todo pero de todos modos necesita convertirse eso que ni que necesita conocer a Dios un buen día bueno eso ya lo mencionamos dice lo lees el último Sergio ¿ustedes los hijos ellos me decían ellos me decían varias veces me lo dijeron es que a ti nadie te da gusto eso es exasperante o sea exiges demasiado y cuando lo logro me exiges más o sea me decían ya ya estuvo bueno ¿no? me duele mucho esto pero no lo hagan o sea y también motívenlos si ya lograron algo felicítenlos motívenlos y no ah sí entonces ahora te subo la vara más ¿no? es el cuento de nunca acabar y por eso mis hijos si me llegaron a decir olvídalo a ti nadie te da gusto con nada eso es muy feo muy muy feo bueno seguimos entonces con la corrección si lo lees Sergio la vara y la corrección dan sabiduría no es el muchacho con sentido avergonzada a su madre bueno entonces ese no necesita explicación es demasiado claro si lees el siguiente castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza mas no se apresure tu alma para destruirlo si no se trata de destruirlo corrígelo pero no te apresures a destruirlo hay papás que abusan de su autoridad y de su tamaño y de su fuerza y realmente si maltratan a sus hijos eso no se vale aunque estés muy enojado aunque haya roto el jarrón de cinco mil pesos no se vale abusar de la de la fuerza física los azotes que hieren esa medicina para el mal y el castigo purifica el corazón si entonces son medicina la necesidad es una enfermedad la medicina para esa enfermedad son los azotes hay que quitarles eso sobre todo del corazón viendo siempre el corazón no tanto las conductas y este con misericordia y verdad cuál es la verdad la palabra de Dios o sea tienes que estarles enseñando la palabra de Dios y teniendo también misericordia no todo es pues vara 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 oye no espérate Dios no te trata así ayer en una reunión que teníamos en mi casa decía una persona no pues es que Dios Dios no me hace que me caiga un rayo no muchas veces nos mereceríamos que cayeran diez rayos sobre nosotros y Dios no nos trata así entonces tampoco tampoco te pases no esto es muy interesante este la ley del péndulo el niño cuando no tiene atención no recibe atención correctamente va a buscar atención incorrectamente entonces se portan mal no tanto porque quieran desobedecerte sino porque quieren tu atención no los pelas estás demasiado ocupado en tu éxito en tus planes en tus proyectos no haces caso del niño y entonces el niño se porta mal para recibir atención pero entonces que recibe atención negativa ah hiciste mal pues tómala y tómala y eres un entonces no funciona tienes que entras en ese juego donde entonces me porto más mal y entonces se cicla yo con con Samuel caí en eso llegó un momento en que lo corregían no sé muchas veces al día y estaba cada vez peor entonces le hablé al pastor oye algo no funciona con la disciplina a ver vamos a reunirnos ya nos reunimos ¿cómo le están haciendo? no pues así y él nos dijo sabiamente nos dijo déjalo de disciplinar unas semanas cero y vuelves a empezar poco a poco con pocas reglas y tal y tal y tal santo consejo santo remedio funcionó perfectamente ¿por qué? porque Rebe y yo teníamos esa tendencia de hay hay tendencias ¿eh? y ya la traen unos tendrán la tendencia acá y otros de acá apapachar y tenemos siempre que irnos hacia el centro ¿sí? tenemos que estar luchando contra nuestra tendencia natural y más guiarnos por lo que Dios dice no por nuestra tendencia natural bueno esta actitud de llamar la atención pues es luego se degenera ya de grande se pintan el cabello de azul y de rojo y todo y lo que buscan es atención nadie les dio atención y por eso se tatúan y se pintan y todo ¿no? entonces es